La amenaza a los profesores Porque un diputado, Pedro Miguel Carreño Escobar Dijo que con la ayuda del gobierno y del partido Vamos a hacer un diagnóstico escuela por escuela Con la intención de saber cuántos profesores o maestros tiene Y cuántos no están asistiendo Eso debería estar sencillamente en la lista que emana el Ministerio de Educación Que es del gobierno y debería de velar por todo eso Es parte de las payasas del gobierno También Maduro habló ya no solo lo del partido y todo lo demás Como hemos hablado muchas veces que el partido es una herramienta del gobierno El partido es gobierno Ya Maduro dijo las brigadas militares También las brigadas militares entrarán en las escuelas En el proceso educativo Mira, es eso, es comprenderlo como ese todo El proceso de destrucción es total y abarca absolutamente todo En el caso venezolano, en el caso de la educación, en el caso del chavismo Hay que recordar lo que fue el decreto 1011 Que eso fue empezando el chavismo en 1999 En el 2000, intentaron colocar un decreto que atentaba ya de inicio a la educación Y en ese momento, en ese momento la voz que se alzó fue la de las madres Se alzó con una frase que se decía Con mis hijos no te metas Lamentablemente fue banalizada y fue ridiculizada por la misma oposición Entonces el resultado fue eso Es decir, el ataque constante del chavismo al proceso educativo Es una... eso, es simplemente constante Hablábamos hace mucho tiempo De que lo que se conoce aquí Se conocía como la DEX Ahorita no sé qué nombre le pusieron El sistema de identificación Donde te sacan tu carnet de identidad, tus células Ese organismo tenía como eslogan en su fachada Estamos cambiando la identidad del venezolano No entienden lo que se estaba diciendo allí Por eso, el proceso de destrucción es global En todos y cada uno de los sentidos Y eso hay que aprender a comprenderlo Porque el individuo te lo va degradando en toda forma Ahora vamos directo a los niños ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Más allá de aquellos profesores que en algún momento Profesores de planta que en algún momento No estaban ofreciendo las líneas que manaba el ministerio O no estaban validando a los muchachos Con los libros donde Chávez es un dios todopoderoso O cualquier cosa de estas Ahora vamos a entrar con los que ya están adoctrinados Con los que ya están deformados Para que sean ellos los que se encarguen de regar La semilla del mañana Entonces, sí, es natural que eso suceda, Jenny Y es terrible Aparte, un maestro, yo no sé por qué se quejan Ganan 7 dólares 7 dólares Esa es la realidad Es un poquito más que el salario mínimo promedio del país Este es un país que vive en la absoluta informalidad Lo que nosotros estamos viviendo en la economía Es un absurdo total Este, un país Y más cuando se encuentra un gobierno socialista De estos que arman Las prestaciones sociales La estabilidad laboral futura Y esa gran cantidad de tonterías Siempre generan estos caos Hoy, pon tú que tú tienes Veinte, veintitantos años Veinte años en una empresa Eres un maestro Tu vida se la has dedicado a la educación Y a la educación pública Trabajando por el Ministerio de Educación Si te llegas a jubilar hoy Es que simplemente eso no Es un nivel tan miserable Intentar explicarlo Es tan poco Pon tú que por veinte años de labor Te vayas a retirar Y te den un cheque Que no vayas a montar los veinte, veinticinco dólares Eso es lo que va quedando Venezuela Y eso es chavismo a su máxima expresión Eso es socialismo real Eso es lo que hace Y eso es lo que deja Me imagino que los maestros No podrán ir al estadio A la terraza con jacuzzi Ah, quizás hasta le regalen entradas Eso Mira, porque el gobierno sabe Imponer bien su circo Y eso Eso sí lo sabe hacer muy, muy bien Este El gobierno sabe Imponer su circo E irán Pero mientras tanto Eso es en el futuro Cuando haya que justificar Que están vacíos Y que no se están haciendo nada con ellos Entonces ahí el gobierno Les mandará muchas entradas Y organizará tours y cosas Para que vayan Y se vea como el pueblo Disfruta Este El estadio Eso es algo interesante De eso Luego lo que es un tweet Donde Comparaba al estadio Con Cadive Que era Cadive Hay que recordarlo Que es este asunto Para poder conseguir dólares Con control de cambio Y Era un gran Proceso Conseguir las carpetas Y presentarlas en el banco Y en cada carpeta Tenías que poner Sopo 200 recaudos Portrificados Y una gran cantidad de cosas Y cuando te la probaban Tenían esa satisfacción Y iban Ay sí ya llevo La carpetica Y me las aprobaron La gente se contentaba Subía fotos Contenta Sin entender que estaban Estafando a la nación Estaban matando Porque ahí estaba clarito Ay sí Te estaban dejando Gastar tanto Te estaban dejando Comprar dólares A un precio ridículo Y la gente se mentía De una manera descarada Bueno El estadio Es ese escapismo Es ese refugio Donde En aquel momento Mucha gente Se estaba llenando Y hasta decían Oye ojalá no vayan A tomar gobierno ahorita Que tengo aquí La posibilidad De que me vayan A aprobar esto Y tú sabes Que esto realito Me importa Bueno Hoy está el acostumbramiento A que el chavismo está Entonces ¿Por qué no vale? Mira chico ¿Tú te pones bravo Con el estadio? No yo no me pongo bravo Con el estadio Lo que quiero Es que pienses Por un segundo Que el país está destruido Yo quiero Que pienses por un segundo De que no hay Ningún tipo De sistema de salud Yo quiero que pienses Por un segundo Eso que estábamos hablando Sobre la educación Yo quiero que pienses Por un segundo De que la libertad Simplemente se perdió Yo quiero que pienses Por un segundo Sobre Hay real futuro Más allá de Ir a gritar algo En el estadio Como Venezuela Hacia eso Es lo que hay que llevar Al país Pero el país Se llena de banalidad Y va y disfruta Su circo Y en el circo Se siente feliz Se refugia en la mentira Y punto Y se genera Una gran discusión Nacional Sobre los que se refugian En la mentira Y los que quieren llamar Al despertar de la nación Es muy triste Porque esa discusión Simplemente no tiene que existir La gente tiene que comprender Que lo que hace el chavismo Es destrucción Que hacer eso Es asunto del estadio Busca lavarle la cara Al proceso de destrucción chavista Corre por internet Precisamente un video Donde hay unos fanáticos mexicanos Que vinieron a la serie Y cada uno de ellos Y cada uno de ellos dice No vale Venezuela no es lo que yo veía En los medios de comunicación Aquí todo está muy bien Mira este estadio Es del primer mundo Es una cosa maravillosa Esta es Yo logro el gobierno El gobierno Se lava la cara A la perfección Sin ningún tipo de problema Gastando Millones 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 que no son nada Frente a la entrada Millones que no son nada Frente al desplifar Millones que se dieron Haber usado En todo lo que hablábamos Hace rato Entonces El gran problema Es que nuestra sociedad Banalizada Llevada A un paroxismo De locura Frente a la banalidad Y a la estupidez Y al infantilismo Se niega a entender La realidad Y prefiere seguirse Refugiando en la mentira Igual que como se refugian En esta fantasía Se refugiarán mañana En la fantasía electoral Como ya lo han hecho En todas y cada una De las oportunidades anteriores Lo del estadio Es una de estas cosas Maravillosas Que hacen este tipo de procesos Que tienen un solo fondo Constante también Es circo Circo, circo Porque ya ni pan Solo circo El circo Tiene su público Y van y aplauden Y esperan Como En el En el coliseo romano Que en medio del circo Les tienen pan Sí, pero ya creo que eso No va a pasar Ya ni pan Ya ni pan Porque fíjate Pasamos de ese derroche Que ayudó a destruir Tanto el país Como era El asunto de Cadivi Que era masivo Fueron millones De venezolanos Que tomaron Tomaron Ese viaje Esa oportunidad Y fueron a raspar Su tarjetita Y hacer cosas de esas Este Hoy es más pequeño Pues Ya el escapismo No es aquel grandote Es más Escapismo es más chiquito Tiene que Venir a Caracas Y es ahorita Durante la Serie Caribe Pues Mañana te montan Unos conciertos Y pasado mañana Te montan Otra cosa Y así La realidad Es que El circo También se le va Haciendo pequeño Se hace como Más exclusivo Y el circo Se hace Cada vez para No es para Los fieles Del chavismo Estos circos Vienen sobre todo A intentar Enamorar Al sector Banal De la sociedad Que logra Hacer bulla Que logra Hacer ruido Que hace Que trabajan Fuertemente Para generar La normalización De esta desgracia Noel Quiero pasar A otro tema Quiero que por favor Me expliques Un tweet Que No logro entender Pero leo Ya una vez Rescatamos Las sedes Diplomáticas Las protegimos Y juro Que lo volveremos A hacer En democracia Poniendo primero El interés De los venezolanos Eliminar La presidencia Encargada Fue un paso atrás El próximo Que nos toca Es hacia adelante Unión Con la primaria Lo escribió Don Guiado No lo entiendo Bueno Es que es difícil Entender la estupidez Que siempre digo ¿Por qué Pues son estupideces? Este La sede Diplomática La sede diplomática De Venezuela En los Estados Unidos Bueno En distintas partes Del mundo Han sido Endosadas de nuevo Al chavismo Como explicábamos El interinato Jamás iba a tener La presidencia efectiva Los países Que desconocieron Al chavismo Este Y reconocieron Al guiado Muchos de ellos Le dieron el uso De las instalaciones Que están en Sus respectivos países A los Los que estaban En la cochinada Esta con el guiado Pues que estaban Y que embajadores Y cosas de estas En distintos países Este Los otros países No Simplemente Las delegaciones Diplomáticas Los lugares Fueron Seguían En manos Del chavismo Y de las delegaciones Diplomáticas Del chavismo Este En el caso De los Estados Unidos Los Estados Unidos Han decidido Que Ok Si el interinato No existe Yo no voy a Reconocer al chavismo Las Diplomáticas Siguen a resguardo Ahora De parte De los Estados Unidos Nadie Venezuela No es dueña De Lo que le pertenece En esos países Este La estupidez Completa Del tweet Simplemente es eso Las recuperamos Que van a estar Recuperando nada Si todos sabíamos Desde el principio Que esto era Solo un chiste Cualquier persona seria Que quisiera el país Sabía que esto era un chiste Y siempre quiero Reefatizar eso Y es la importancia De dejar esto muy claro El ciudadano común Tiene muchísima responsabilidad En este desastre El ciudadano común Hace muchos años Debió haber respetado Pero el asunto es La dirigencia ¿Cuál es el pensamiento político? ¿Cuál es la visión ideológica? ¿Cuál es la realidad Del entendimiento De esa dirigencia Que le dijo A este país Que ese chiste Iba para algún lado Que semejante caricatura De verdad iba A llegar a algún lado Más allá De que Porque se agarran El librito ridículo ese Y se ponen a leer Se van a dar cuenta Que el articulado ese Por el cual Este se hizo Presidente interino Y montó todo este chiste Era un asunto De 30 días Bueno 30 días Tres años No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia Entonces Todo este tipo De realidad Todo esto Es eso Una cosa Que estaba Cantada desde el principio Entonces La primera parte Del tweet Que es ese asunto De las embajadas Que simplemente Es un acto ridículo Más El otro Es la parte De las primarias Esto es lo que más Me intrigó Porque lo que Presumo acá O lo que dice el señor Es que Él quiere Ser candidato Pero ¿El librito ridículo Lo deja? Si el librito ridículo Lo deja Si hubiese sido Presidente También Porque el librito ridículo Después de la Enmienda Si la enmienda Del año 2009 Permite que cualquier Candidato que haya Logrado su puesto Con puesto de elección Pueda tener La cantidad De reelecciones Que le dé la gana La elección Perpétua No hay ningún problema Con eso Entonces Eso lo arregló Chávez Para él poderse eternizar Y para que cualquiera Que viniera después Se pudiese eternizar Una y otra vez Fíjate Eso fue tan asqueroso Tan cochino En su momento Que en la reforma Constitucional Del año 2007 La que supuestamente Perdió el chavismo Y digo supuestamente Porque todas las elecciones Las perdió el chavismo No porque en esa En específico Todas las perdió Lo que pasa es que Esta sí Sí dijeron Ahí la perdimos En aquel momento Lo que estaba Colocándose ahí Era la reelección De Solo el presidente Pero para la enmienda Del 2009 Chávez Colocó para que Contar con más Aprecio De parte De su clientela Política directa Que la reelección Era perfecta Para todo el mundo Concejales Gobernadores Alcaldes Diputados Todo el mundo Puede ser reelecto Las veces que le dé la gana Entonces Vamos a suponer Que él ya hubiese sido presidente ¿Se puede lanzar Lanzar como candidato? Sí Se puede lanzar como candidato Él quiere ser candidato Hay gente tan ridícula Que cree que puede ser presidente ¿Y le van a votar? Mira Ahí tendríamos que ver Sobre el asunto De las primarias ¿No? Y si llegan a las primarias Y es parte del circo De esto Aquí hay tantos candidatos Yo creo que el gobierno Ya tiene muy bien seleccionados Quienes serán Los candidatos Que vayan a rimar Hasta Hasta el final Creo que eso ya está Muy bien Bien planificado El gobierno Tiene Tiene claro Quienes pueden mover Algo de la población Para hacer el bulto suficiente Y generar la diatriba Y la discusión Y generar sobre todo El foco internacional Que es lo que más le interesa Al gobierno El gobierno Quiere que la campaña Después de El show de las primarias Que viene a calentar la campaña La campaña Tenga gran fogueo Internacional Que la campaña Se vea mucho afuera Para que se vea Que existe democracia Y que la campaña Sea lo que es el estadio hoy Lo que le lava la cara A Chavismo Yo ya dejé de pelear En Twitter Me encantaba hacerlo